La vigilancia por cuadrantes que implementa la Policía Nacional llegará también a los colegios de la ciudad. Los uniformados harán presencia constantemente en las horas de entrada y salida de los estudiantes y así garantizar su seguridad. La Policía Nacional y el Distrito de Policía Ocaña, junto con el personal de Policía de Infancia y Adolescencia, la Alcaldía Municipal y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, venimos implementando una serie de planes, programas y sobre todo ahora que viene la jornada de colegios para precisamente ir a cada uno de los colegios y que la comunidad estudiantil, los estudiantes, los profesores, se sientan seguros, se sientan tranquilos ahora al retorno. El acompañamiento que vamos a hacer a la comunidad estudiantil va a ser permanente. Con el apoyo de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Administración Municipal y otras entidades, se pretende llegar a los estudiantes para analizar temas como el matoneo y la venta de alucinógenos, situaciones que se han presentado en algunas instituciones educativas. Nosotros junto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pensamos y todo el grupo interdisciplinario de los colegios, pensamos llegar hasta allá y esa información que fluya a ver qué problemas existen entre los compañeros, con los profesores y de alguna forma nosotros como Policía Nacional poner ese granito de arena para que la convivencia en la comunidad estudiantil mejore sustancialmente. La rectora del Instituto Técnico Industrial, Nora Claro, también habló de la importancia de la seguridad que debe tener cada colegio, ya que los niños y jóvenes son expuestos a situaciones de peligro. Debido a todos los sinnúmeros de problemas que se nos presentan a la salida de las instituciones educativas, me parece excelente. No solamente, digamos, por el grupo que en un momento dado se instala afuera de las instituciones, sino también más que todo por seguridad y por enseñarle a los estudiantes la manera que ellos tienen que salir y de que hagan la vigilancia, de que nos colaboren. No solamente con el estudiante, también estar pendiente de todo el personal que constantemente se presentan en las afueras de los colegios, por lo menos aquí en nuestra institución vemos mucho personal que a veces vienen a vender frutas, que vienen a vender comidas, que vienen a vender muchos artículos que nosotros no sabemos detrás de esos artículos que hay. Por su parte, la institución brindará todo el apoyo a la Policía Nacional. La Policía Nacional